Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo voy a enseñarte cómo puedes descargarte las imágenes de Instagram sin que pierdan nada de calidad y sin tener que hacer ninguna captura y recortar la imagen y sin utilizar ningún programa o aplicación. Y para que veas que hay varias vías de acero, primero lo haré en teléfono que es lo más común, que seguramente lo que utilizarás y luego lo haré también en el ordenador. Empezamos por el teléfono y ya estamos aquí en la cuenta de Instagram de Tutoriales 3.0 Cuenta que como veis ahora solo tenemos 3 publicaciones pero cuando estés viendo este vídeo seguramente tendremos muchas más publicaciones. Que por supuesto te recomiendo que nos sigáis porque iremos publicando todos los tutoriales que vamos publicando acá en YouTube y muchos trucos y tips para crecer tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, imaginaos que estamos en esta cuenta y nos queremos descargar la primera foto de aquí. Le damos clic y lo primero que vamos a tener que hacer es aquí arriba en los dos puntitos le vamos a dar clic y vamos a copiar el enlace. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al navegador de nuestro teléfono. Yo en mi caso tengo el iPhone, me voy a ir a Safari. Y lo que voy a hacer es pegar el enlace en la URL. Y atentos ahora a lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir al principio de la URL. En nuestro caso, mantenemos apretado y nos vamos delante del todo. Y ojo, entre el punto y la I vas a poner un 0. ¿Vale? www.0instagram.com Le damos a ir y fijaros lo que nos aparece. Vamos a una página que se llama 0 Instagram. Que se hacemos un poquito de scroll. Hacia abajo nos aparece la imagen que queríamos descargar. Ahora mantenemos el dedo apretado sobre la foto. Y aquí nos aparece añadir a fotos. Le damos a añadir a fotos. Y nos descarga la foto tal y como se usó a Instagram. Sin tener que hacer ninguna captura y recortar. Y sin tener que utilizar ninguna otra aplicación. Yo esto lo utilizo bastante. Y para que veáis un ejemplo, os voy a enseñar mi cuenta de Instagram Gamer. Vale, pues aquí tenemos mi cuenta de Instagram Gamer. Y por ejemplo, aquí veis estas fotitos de aquí. Que son de la cuenta oficial de Clash Royale. Hice exactamente lo que os acabo de explicar. Cogí la imagen, la puse en 0 Instagram. Y me las descargué, evidentemente luego mencionando la descripción a la cuenta. Al igual que en esta otra cuenta de aquí. Esos dibujitos de Clash Royale, que son de un autor. Snyder Pox, que también lo menciono en la descripción. Y hago exactamente lo mismo. Utilizo la página web de 0 Instagram para descargarme la imagen en alta calidad. Y que no se vea mal y no tener que hacer ninguna captura e ir recortando. Y una vez visto el teléfono, vamos a hacerlo ahora en ordenador. Ya estamos de nuevo aquí en la cuenta de Tutorials 3.0. Y vamos a hacerle clic en la misma foto. Por si tenéis alguna duda, si intentamos descargarnos la imagen directamente. Le damos clic en el botón derecho. Como veis, nos pone guardar como. Pero si os fijáis en el tipo, no os lo guarda como página web. No nos lo guarda como imagen. Por lo tanto, esto no nos sirve. Y por ello hay que hacer lo mismo que hemos hecho desde el móvil. Hay que darle clic en los tres botoncitos. Y tenemos que copiar el enlace. Luego abrimos una nueva pestaña. Lo pegamos y hacemos exactamente lo mismo. Entre el punto y la I ponemos un 0. Y le damos a Intro. Y como veis, de nuevo nos abre la página de 0 Instagram. Ahora sí que podemos darle clic al botón derecho y aquí guardar imagen. Y ahora sí tenemos la imagen. Simplemente le damos a guardar y ya la tenemos guardada. Bueno, ya has visto lo fácil que es descargarte las imágenes en alta calidad. No te va a falta ninguna aplicación. Ni te hace falta hacer esas cartelas con luego recortar las imágenes. Que a veces no se quedan bien recordadas o no se ven todo lo bien que se deberían. Y si te interesan este tipo de vídeos, estate atento al canal. Porque conforme vaya creciendo la cuenta de tutoriales 3.0, iremos subiendo tutoriales que tenemos un montón de contenido para compartir. Para que vayas creciendo muy bien en tu cuenta de Instagram. O sea que hasta aquí me despido. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Y por supuesto, si te gustó el vídeo, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal. ¡Suscríbete y nos vemos!